Tus besos saben bien, tus besos son ardientes Tú eres la mujer que no sale de mi mente Tus labios me provocan una rica adicción Un beso de tu boca es lo que quiero yo, mi amor Dame un beso, un beso en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón Dame un beso, en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón Dice, dice Extraño tus besos y tus caricias también Ese rico aroma que transmite tu piel Dejando mi compadiente lleno de placer, de placer Oh, tú y yo Oh, tú y yo Oh, tú y yo Mami, juntitos en la cama hasta el amanecer Dame un beso, un beso en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón Dame un beso en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón No sé que tienen tus besos, que quiero más de eso Yo necesito, yo necesito, nos vemos urgente Por videollamada ya no es suficiente Conoce gente, yo conozco gente Pero tu número es el primero que me hago cuando estoy caliente Tú sabes que es diferente, lo que se siente cuando me tienes de frente Tus besos me provocan una rica dirección Ay, baby, bésame, abrázame, siénteme Tus besos me provocan una rica dirección Ay, mami, bésame, abrázame, siénteme Dame un beso, un beso en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón Dame un beso en la boquita Un beso con tenura y pasión, para que no llegue hasta el corazón Tus besos me provocan una rica dirección Ay, baby, bésame, abrázame, siénteme Tus besos me provocan una rica dirección Ay, mami, bésame, abrázame, siénteme Directamente del Caribe La señorita Waisi Señorita Dayana Ariano DJ Todo happy, todo fresco Y ahí sigo Anarchiólogo